El candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia descartó el miércoles una citación del Tribunal Supremo de Justicia, a donde había sido convocado como parte de un proceso para certificar la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro. El opositor señaló que el tribunal no puede usurpar las funciones constitucionales del poder electoral y certificar unos resultados que aún no han sido producidos. En un mensaje en redes sociales indicó además que si se presenta, estaría en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso y pondría en riesgo su libertad y la voluntad del pueblo venezolano. González Urrutia fue candidato a la presidencia en representación de la líder inhabilitada María Corina Machado. Ambos denuncian fraude y aseguran tener las pruebas que demuestran que la oposición ganó los comicios del 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Maduro con el 52% de los votos, aunque no presentó aún el detalle del escrutinio. En medio de las denuncias de fraude, Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia para pedirle que certificara la elección. Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina han desconocido la elección, entre ellos Chile, cuyo presidente Gabriel Boric dijo el miércoles no tener dudas de que Maduro intenta cometer un fraude. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. La proclamación de Maduro suscitó protestas en todo el país que han dejado al menos una veintena de muertos según organizaciones de derechos humanos. Maduro ha dicho por su parte que van más de 2.200 detenidos, que serán trasladados a dos cárceles de máxima seguridad.